Vaya que la redundancia, apariciones en fotografías antiguas y no las podés explicar, pero tenés la foto acá, y no podés explicar qué es lo que hay, a mí ya me inquieto. Es que lo que sucede es que la historia está plagada de fotos misteriosas. Y en este caso estamos hablando de una sucesión de fotos. Con la misma imagen. Con la misma imagen, y eso es lo más extraño de todo, porque siempre hemos visto fotos de personas que aparecen en una foto que no deberían estar ahí, pero una. Claro, pero la misma. En muchas fotos diferentes, de diferente procedencia. Eso ya es mucho más extraño. Esto es lo que sucede con el famoso caso que vamos a presentar hoy, que es la niña que no sonríe. Es el caso de la niña fantasma de Krasnoyarks. Krasnoyarks es una niña que descubrieron especialistas del Museo Regional de Krasnoyarks, que es una ciudad siberiana de Rusia, viene al norte de Rusia, en donde descubrieron que en más de una veintena de fotos aparece esta niña que estamos viendo ahí. Esta misma imagen. La de la izquierda, ahora es la de la derecha. Que tiene esa gestualidad también un poco inquietante. Y en este caso, por ejemplo, está solo la niña y esa construcción. Está solo la niña, porque, ¿sabes qué? Estas imágenes, que insisto, son más de veinte, son fotos que fueron tomadas para oficiar de postales de la ciudad. Entonces, los especialistas del museo, cuando quisieron redigitalizar las fotos, se dieron cuenta que, pará, acá siempre aparece esta misma niña. Y aparece con esta gestualidad, vestida igual, que esa vestimenta parece como, en la época, como una niña de alta clase. Claro. ¿No? A principios del siglo pasado, ¿verdad? Estamos hablando que las fotos fueron fechadas entre 1906 y 1908. Y había pasado desapercibido durante mucho tiempo hasta que descubrieron que esta niña tiene entre 8 y 10 años y que el propio gobierno de Rusia se interesó en el tema y pidió una investigación para identificar justamente quién es esta niña, para encontrar la identidad de esta gran, misteriosa niña. Uno de los especialistas del museo dice, la joven aparece con distintas botas y medias y podemos ver cambios en su vestido, pero mantiene la postura y tiene la misma expresión facial, nunca sonríe. Dice Ilia Kuklinski, justamente integrante del equipo de investigación del Museo Regional de Krasniewerks, que están investigando y tratando de determinar por qué una niña aparece en varias fotos de la ciudad sin que fuera el encuadre, porque estamos hablando de que el encuadre es los lugares turísticos del lugar. Sí, sí, no es una foto a ella con un plano más cerrado, no, 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 ella aparece. Aparece y en más de 20. Muchos especulan que esto podría tratarse o de una niña que se filtraba por alguna razón en las fotos, de forma intencional, una figuretita de la época, o podría tratarse de un caso de transcomunicación. ¿Cómo? Un caso de transcomunicación. ¿Cómo es eso? Muchas veces las personas fallecidas, las personas de otros planos, tratan de comunicarse con los vivos a través del mundo de los muertos. Para eso utilizan cierto tipo de aparatos. Por alguna razón se ha descubierto, y sobre todo en la ex Unión Soviética se investigó muchísimo esto, se descubrió que tienen la capacidad de comunicarse con nosotros a través de aparatos electrónicos, como pueden ser televisores, fotografías, teléfonos, hay muchísimos casos que hemos descubierto, investigado, en donde la persona fallecida mete un mensaje. Y a veces utilizan las fotos, por eso tal vez la insistencia de aparecer en las fotos. En ese caso, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué quisiera decir? Claro. En general está asociado a personas, o a niños en este caso, que podrían haber tenido una muerte violenta que no les permitió hacer el traspaso. Entonces, quedan como enganchados y generan algún tipo de vínculo que quieren establecer una y otra vez a través de este tipo de imágenes. ¿Sabés que yo he tenido casos muy interesantes de transcomunicación? Te cuento un caso personal. Yo no soy de contar cosas personales. Es cierto. Pero vos sabés que esto tiene mucho que ver. Yo hace un tiempo atrás, hace 15 años atrás, trabajaba como productor también, además de investigar esta cosa, trabajaba como productor en una productora, que inclusive hacía contenidos para aquí, para Montecarlo Televisión. Y viste que los productores son los que más trabajan, ¿no? Es verdad, es verdad. Es cierto. Es cierto. Y había jornadas que eran 16 horas. Entonces, como yo vivía afuera, alguna vez se me quedaba a dormir en la productora. Yo sé que una noche que me quedé totalmente solo en la productora, me quedé dormido y en cierto momento, con nadie en la productora, siento que se empiezan a prender algunos aparatos. Primero que me despierto y estaban las luces prendidas, cosa que yo había apagado, ¿no? Después, más avanzada la noche, siento como un sonido, un sonido como de interferencia de algún tipo de aparato. Era tan insistente que empiezo a sentir voces. Entonces, una comunicación entre un handy y otro, los intercomunicadores, me levanto, voy hasta donde están los handys y siento que están sonando, digo, fa, están captando algo. Los agarro para apagarlos y no solo que estaban apagados, sino que estaban sin baterías. Y había algún tipo de comunicación que se estaba estableciendo con algo ahí que quién sabe qué era. Y físicamente era imposible que estén captando algo. ¿Ese fue tu comienzo quizás en interesarte en este tipo de fenómenos? No, vos sabés que ya hacía cinco años que me dedicaba a investigar. Tenía unos cuantos espacios en radio. ¿Sabés qué tenés que contar? Más de esas cosas, Henry. No, tengo cada historia. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que todos, si hacemos un relevamiento acá en Piso, todos tenemos una. Sí, claro. Bueno, estaría bueno hacer una especie de repaso de las experiencias paranormales. De entrecasa, de entrecasa, de entrecasa. ¿Vos? Vos tenés una. No, no, no te escondas. No te escondas, Damián. No tenés por qué contarla hoy, estamos cortos de tiempo. Pero ¿sabés qué? No, no, no. Ahí ves a Giovanni que se está queriendo comunicar contigo. ¿Me entendés? La próxima. Dice que la próxima. La próxima. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Porque vos sabés que eso es verdad. Muchas personas se reprimen y dicen, ah, esto es... Porque se piensan que los demás se van a burlar de lo sucedido. Pero en realidad todos tenemos historias. Totalmente. Totalmente. Y hay lugares en Uruguay también. Bueno, en fin, da para hablar muchísimo. Querido Henry, muchas gracias por traernos. Bueno, te digo que esta semana en Universidad Holística se están comenzando la mayoría de los cursos de preparación para los que quieran trabajar, ya sea en drenaje linfático, en temas esotéricos, en parapsicología. Hay un montón de cursos que comienzan esta semana. Lo pueden buscar en Zona Desconocida en Facebook o Universidad Holística en Facebook. Perfecto. Zona Desconocida, entonces el Facebook de nuestro buen amigo Henry Gerenza. Y seguimos con temas paranormales el lunes. Gracias Henry, nos reencontramos la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!